María Rezan, la auténtica protagonista del partido con el resto de compañeras. ¿Feliz? Muy feliz, como no ganar Fenerbahce a casa con esta gente y con este juego muy 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 feliz. María, una pregunta. Fuera del básquet en Salamanca, ¿alguna vez has sentido las mismas emociones que en este pabellón en partidos como este? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Tienes sentimientos de Béisburg con el grupo en todos tus años de básquetbol? No, no, no. Lo que siento aquí en Béisburg es algo especial y me recuerdo durante toda mi vida. Continuamos en español porque todos al principio de la temporada pensábamos que hay cuatro buenas pivots, cinco en la avenida. Está María ganándose paso a paso, día a día, trabajando mucho esta temporada. Sí, este año muy bien, me encuentro muy bien, muy feliz con mi equipo, con entrenador, me siento muy bien y entonces juego bien, ¿sabes? I say in English you are the best and in Spanish. Eres la mejor. Gracias, María. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.